Muy buenas noches a todos los asistentes, un placer en nombre de la Sociedad Venezolana de Acuacultura tenerlos con nosotros el día de hoy y bueno, también un placer enorme, placer poder contar con nuestros patrocinantes con Megasupply y Prilapsa, empresas conocidas de mucha trayectoria en el campo acuícola, sobre todo en Latinoamérica, pero también presentes hoy en día en otros continentes. Para ellos un gran saludo y el agradecimiento por este apoyo incondicional que nos han brindado desde que la Sociedad Venezolana de Acuacultura reinició actividades, hemos podido contar con ellos y gracias a ellos pues podemos llevar a cabo todo lo que se refiere a nuestras actividades y en particular pues estos webinars y en el día de hoy pues contamos con un gran amigo, un gran colaborador, con Juan Carlos Cortés, a quien ya hemos tenido anteriormente. Juan Carlos es un diseñador industrial, propietario, gerente de una empresa de producción comercial de peces y alevines, Agua Verde Acuícola y Juan Carlos también es fundador y gerente general de hoy en día de la empresa Tecnoacqua, es una empresa dedicada a proporcionar equipos de insumos para la acuacultura y está con sede en Colombia, sin embargo pues abarca lo que es Centroamérica y el Caribe. Es productora acuícola, más de 20 años de experiencia en reproducción, en cultivo de especies cálidas en Colombia principalmente y Latinoamérica. Amplio conocimiento en tilapia, en bagre, en ciertas especies amazónicas. Juan Carlos se ha dedicado también a la consultoría en todo lo que es diseño, construcción, en operación de sistemas extensivos e intensivos de producción en Colombia, en diferentes países del continente americano, como ya les había mencionado. Bueno, sin más preámbulo, hoy contamos con Juan Carlos Cortés, que nos va a hablar de las realidades y perspectivas del cultivo de tilapia a nivel global. Un tema muy interesante, ya que pues la tilapia... Hola, creo que perdimos a Alex en este momento, pero agradeciendo la invitación de la Sociedad Venezolana de Acuacultura y el patrocinio de Megasupply. ¿Ya lo tenemos ahí de nuevo o no? Parece que no. Tenemos un momentico a ver si logramos que se reconecte. Entonces, agradeciendo el apoyo de Prilapsa y de Megasupply como patrocinadores de estos eventos, es un gusto para mí participar y haber aceptado nuevamente la invitación para compartir esta charla. ¿Quisiera que alguno de los organizadores me diera el visto bueno de que estamos operando? Sí, podemos seguir adelante. Ok, perfecto. Voy a compartir mi pantalla para poder hacer la presentación. Igualmente, quisiera que confirmaran que se está visualizando de manera correcta. Gracias. ¿Me pueden confirmar que se está visualizando de manera correcta la presentación? Sí, sí se ve. Ok. Listo. Entonces, vamos a iniciar. La charla está titulada como Realidades y perspectivas del cultivo de tilapia a nivel global. Vamos a ver un paneo de lo que está sucediendo en la actualidad con el cultivo de tilapia a nivel de producción, a nivel de tecnologías y qué elementos y situaciones podríamos esperar en un futuro cercano con referente al cultivo de tilapia. La producción mundial de la pesca de acuacultura con proyección al 2030. Estos son datos recientes del informe del estado de la pesca y la acuacultura de la FAO, el famoso informe SOFIA, un informe bianual que fue lanzado hace tan solo un par de semanas, donde nos muestra un crecimiento de la acuacultura para consumo humano, que es la línea azul que comienza en un nivel bajo, que tiene dos ítems importantes, hacia 2015 y hacia 2021, donde en 2015 la acuacultura para consumo humano iguala lo que corresponde a pesca de captura para consumo humano. Y hacia 2021, 2022 más o menos, donde se genera el segundo ítem señalado con un círculo y la línea roja ascendente, vertical, donde vemos que la acuacultura para consumo humano iguala el total de pesca de captura. Entonces vemos que la acuacultura es una actividad creciendo. Vamos a ver tilapia, ya centrados en el cultivo de tilapia. A nivel mundial, las estadísticas se refieren que estamos cerca de los 7 millones de toneladas de producción de tilapia al año, habiendo iniciado hacia 1992 con un poco menos de 500 mil toneladas y terminando el 2021 con cerca de 7 millones de toneladas. Eso es un promedio de crecimiento de 9% en los últimos 20 años. Eso nos muestra que es una actividad creciente, la cual está llena de oportunidades. Puntualmente para el tema de todos los amigos de Venezuela, tiene una situación, una ubicación estratégicamente especial que tiene la posibilidad de participar en mercados de exportación de tilapia con un muy buen potencial, el recurso hídrico, temperaturas, acceso a mercados. Hay muchas posibilidades de que la tilapia o cultura en Venezuela pueda desarrollarse de una manera muy exitosa y muy competitiva para los mercados internacionales y obviamente para el consumo interno. Vemos los principales países productores de tilapia, donde encontramos a nuestros amigos de Brasil, que ya están por encima de las 500 mil toneladas al año. Principales países productores, China, Indonesia, Egipto, cuarto Brasil. Colombia aparece por allá abajo con algo como cercano a las 75 mil toneladas, ya hoy por hoy es un poco más realmente. Y ese es el panorama general. Producción de tilapia. La producción regional de tilapia, acá contempla la línea azul, que vemos Brasil, estos datos están a 2018, desafortunadamente no tengo una información más actualizada y me baso son en cifras oficiales, donde vemos que Brasil ya supera el crecimiento de tilapia de todos los otros países. Colombia una línea naranja, por encima de las 75 mil a 80 mil toneladas, luego México, Honduras y Ecuador. Este es el consumo aparente, donde tengo datos de Venezuela 2017, donde estaba con una leve disminución con respecto al 2010, en 2000.8, perdón, en 9.8 kilogramos por persona, consumo per cápita de productos de la pesca y de la acuacultura. Datos para 2022, no los tenemos inciertos, pero esperaríamos que haya recuperado esa pequeña pérdida que se vino dando desde 2000, por todas las crisis que se ha vivido en nuestro querido país hermano venezolano, pero esperamos que se haya venido recuperando. Esto simplemente nos muestra que hay potencial para crecer por autoconsumo y para atender mercados internacionales. Si vemos las referencias del promedio de consumo per cápita para América Latina, está en cerca de 10 kilogramos y a nivel mundial 20 kilogramos, con países obviamente que tienen unos consumos altísimos, Francia, Islandia, Japón, muchos países de Asia, donde están perfectamente por encima de 30, 40 y hasta 60 kilogramos el consumo per cápita. Esto nos muestra simplemente que hay oportunidad de crecimiento. Todos los países, solo pensando en sus consumos internos, ahora más pensando en mercados de exportación. Noticias frescas, esta es de hace tan solo unos cuatro meses, de marzo de este año, donde en la India hay un proyecto para producir cerca de 85.000 toneladas de tilapia de año, en un proceso de integración vertical, donde va a haber criaderos, se cultivan jaulas, se va a producir el alimento balanceado, toda la parte de procesamiento y exportación del producto y la integración general del mercado y toda la parte de venta y comercialización. El agua contenida de estos productos, vemos como muchos productos hacen un consumo de agua y otra de las ventajas de la acuacultura y en este caso, hablando del cultivo de tilapia, es que los peces no consumen el agua, viven en ella. Entonces, por temas de sostenibilidad, por menor impacto ambiental, la acuacultura es una de las actividades llamadas a ser líderes y continuar siendo abanderados de la producción de proteína animal. Eficiencia en la conversión, otro punto a favor. Esas son realidades de todo lo que tiene que ver con la acuacultura. Y vemos a nuestra amiga la tilapia allá abajo a la derecha, con conversiones que van entre 1.2 y 1.6, depende obviamente de genética, temperatura, manejo, alimento, todo eso, pero muy por debajo, lo cual es bueno que las especies terrestres, donde podemos tener con el ganado, vacuno de entre 3.5 y hasta 9 kilogramos de conversión, lo cual es absurdamente alto, todo lo que son los cabros y ovejas, los cerdos o puercos, las aves de corral, bueno, todo esto. Y vemos que los productos de la pesca y la acuacultura siempre tienden a tener una menor conversión, eso es eficiencia. ¿Por qué? Pues porque no tienen una estructura de soporte, simplemente los animales están en el agua, o flotando, o en el fondo, aprovechando las corrientes, pero hay un menor desgaste energético, y no tienen que generar calor, porque son animales ectotérmicos, que dependen desde la temperatura del ambiente. Eso hace que el alimento sea mucho más eficiente. ¿Qué tenemos ahorita en la realidad? Esto es una frase de un gran amigo brasileño, dos veces de Sousar, el pollo se ha tornado la Coca-Cola de las proteínas animales, un alimento que uno pide cuando no sabe lo que quiere comer. Entonces, cuando uno está en algún sitio, ¿qué quiero comer? Lo más fácil, un pollo. Nosotros debemos pensar lo mismo, ¿qué podemos hacer para que la tilapia se convierta a eso? Para que en vez de esta imagen que tenemos en este instante, nos antojemos siempre por esto, un delicioso pescado. Frito, sudado, en muchas diferentes presentaciones, pero que veamos cómo podemos seguir posicionando el pescado. ¿Qué se está haciendo a nivel global en el tema del cultivo de tilapias? Puntualmente tilapia. Certificaciones. Las certificaciones nacieron como un requerimiento por parte de los grandes redes distribuidoras para garantizar temas de inocuidad y todo eso, pero cada día esas certificaciones se han volcado un poco más a tener todo el aspecto ambiental, la parte social que muchas veces había sido olvidada en estos temas de certificaciones, y hoy por hoy se logra tener acceso a este tipo de certificaciones que permiten el ingreso a muchos mercados, y no solo de exportación, sino mercados locales. Una de las certificaciones más utilizadas hoy por hoy es la BAP, la de Best Aquaculture Practices, que es apoyada, diseñada y soportada por la Global Seafood Alliance, la antigua Global Aquaculture Alliance, donde vemos que manejan cuatro etapas diferentes de certificación, para el hatchery de los alevinos, para el cultivo como tal, para la planta de alimento balanceado y para el procesamiento del producto final, ya sea fileteado, pescado fresco, congelado, lo que sea. Y con estas certificaciones, pues, se ha logrado llegar a muchos mercados. Caso puntual de Colombia, que es uno de los mayores, tal vez el mayor junto con Honduras, exportador de filete fresco de tilapia al mercado de los Estados Unidos, se ha logrado tener acceso a esos mercados, gracias a las granjas y a las hatcheries y a las plantas de procesamiento, y a las plantas de alimento balanceado, que se han logrado certificar en los últimos años. Es un proceso exigente, de mucha disciplina, es costoso, implica hacer unas inversiones, pero tiene sus retribuciones. Se está logrando exportar a muy buenos niveles y con unos precios maravillosos. ¿Qué más se está haciendo en la industria de tilapia? Se está haciendo el uso de genética. Hoy por hoy hay disponibilidad de programas genéticos que están totalmente maduros, son confiables, son robustos, con un respaldo internacional muy, muy grande y con años de trabajo, y se logran ver las diferencias. No podemos esperar tener buenos resultados si no nos centramos en trabajar con genética. Ya existen bancos de genética de tilapia desarrollados en muchos países, y se tiene acceso a ella, entonces hay que hacer uso de la genética. Eso es lo que se está haciendo, eso es una realidad del cultivo de tilapia a nivel mundial. Sanidad integral, ya no solo estamos viendo si el pez está enfermo, si se me murió, si se me está muriendo, o si está sano. Estamos viéndolo de una manera integral enmarcado en el concepto de One Health, que es todo llega al agua, sedimentos y organismos que se albergan dentro de ella para retornar en múltiples direcciones, incluyendo al hombre. Y esto está enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, los 17 famosos objetivos que se están promoviendo. Entonces, es ver la sanidad de una manera más integral. Vi por ahí con agrado que nos acompaña nuestra querida amiga Gina Conroy, a quien saludo. Este slide es prestado de ella, y me tomo el atrevimiento de presentarlo, no sin reconocer su autoría, simplemente para dar un paneo de cuáles son las enfermedades que más afectan el tema del cultivo de tilapia en todo el mundo. Franciselosis la tengo señalada en rojo porque, digamos, el detonante cuando se baja un poco el rango de temperatura no es el caso de Colombia, acá no nos afecta, y no sería el caso de Venezuela. Las probabilidades de que haya una afectación seria por la Francisela en países como los nuestros es bastante baja la probabilidad. Centroamérica sí tiene esas afectaciones, y en otras partes también lo hay. Y el famoso TIL, nuestro virus de la tilapia del lago, que ha tenido una fuerte presencia a nivel global, y son muchos los países afectados. Colombia, cuando entró el TIL hace unos seis años, tal vez un poco más, tuvo unas mortalidades muy, muy, muy severas. Hoy por hoy sigue el virus ahí, pero se convive y se aprendió a convivir. ¿Cómo? Manejando un menor estrés en los animales, con una buena calidad del agua, con un buen tema nutricional, alimento, niveles de oxígeno, aireación, un manejo integral que permite que el pez esté en un mejor confort, y eso disminuye drásticamente las posibilidades de afectación, pese a que el virus está ahí, al igual como puede estar cualquier patógeno, cualquier bacteria presente en el medio, que son oportunistas. Nuestros peces están mal, las bacterias, los virus, los hongos, todo esto, los parásitos, nos van a atacar. Nuestras TILAPIAS las tenemos bien, bien cuidadas, bien alimentadas, con buena calidad de agua, con muy buenos niveles de oxígeno, con un monitoreo permanente, la probabilidad de esas afectaciones son muchísimo menores. Virus de la TILAPIAS, unas muestras de las alteraciones que se ven a nivel ocular, las erosiones cutáneas, las ulceraciones a nivel de órganos internos, palidez en el líquido, en el hígado, congestión en los órganos, todo eso, pues es la afectación que termina con la mortalidad masiva de muchos de los animales. Se puede detectar vía PCR, eso no es por sospecha, hay que hacer un proceso apoyado en laboratorios que permitan el diagnóstico y así mismo saber el procedimiento a seguir. Se viene trabajando en el desarrollo de vacunas, todavía no hay nada concluyente, hay unas expectativas interesantes, pero de momento no hay nada disponible en el mercado para atender una afectación por el TIL, salvo tener en muy buenas condiciones los animales, aprender a vivir con la enfermedad. Otra enfermedad que ha venido siendo emergente, el virus de la necrosis infecciosa, tuvo una presencia muy fuerte en Ghana, Ghana es un prodis africano que tiene una fuerte producción de tilapia y un consumo interno bastante, bastante elevado, ¿sí? Y pues esta enfermedad ha tenido mucha afectación allá. Por estos lados no se ha visto mucho, pero ya pareciera que hay algunos reportes de que se ha logrado identificar. Estas fotos son del Brasil, donde ha habido identificación positiva para esta enfermedad y se está trabajando en ella. Estas son realidades de lo que sucede a nivel global con el cultivo de tilapia. ¿Qué se está haciendo también? También vacunación masiva para combatir la estreptococosis. Este video es de una granja de un cliente nuestro acá en Colombia, donde toda la población, total de la población, es vacunada. Cerca de los 20, 25 gramos de peso son vacunados. Estos son animales que están siendo levantados en estanques y piscinas en tierra. Posteriormente, una vez vacunados, son cargados de una vez a los vehículos de transporte y llevados a las jaulas en la represa de Betania, donde se concentra una buena parte de la producción de tilapia. Posteriormente, les mostraré un par de imágenes y un pequeño video que muestra la producción de tilapia en estas jaulas. ¿Qué más se está haciendo? Uso de aditivos naturales, extractos de muchas de estas plantas, de yuca, alcachofa, ajo, canela, tomillo, romero, clavo, todo esto, para la obtención de pitogénicos, nutracéuticos, eubióticos, que son simplemente aditivos que se usan vía alimento para fortalecer el sistema inmune, para promover crecimiento, para proteger y ayudar a recuperar el hígado, por ejemplo, mejorar conversiones. Tienen muchísimos beneficios. Todo este tipo de extractos se utilizan en la salud humana, en la salud de muchas otras especies de cultivo. Y hay muy buenos desarrollos, hay muchas empresas en diferentes países que son productos de excelente calidad y muy buen resultado que han mostrado muchísimas bondades para todo el sector acuícola, camarones, para trucha, para salmón y para, obviamente, la tilapia, que es lo que nos trae el día de hoy a esta conversación. ¿Qué más se está haciendo? Bioremediación, control de materia orgánica a través de microorganismos. La materia orgánica se puede volver un enemigo nuestro en nuestro cultivo, sobre todo cuando los estanques son en tierra. Se comporta un poco diferente cuando los estanques son recubiertos, estanques o piscinas recubiertos con geomembrana o raceways que son en concreto o ese tipo de cosas. Pero en los estanques en tierra sí es un problema muy serio. Entonces, hoy por hoy se hace bioremediación a través de microorganismos para disminuir y controlar esa materia orgánica. De igual manera se controlan compuestos tóxicos, se disminuyen los lodos, se controlan las cianoficias que no solo son tóxicas sino que son las causantes del famoso off-flavor que es el más sabor o el sabor a choclo como dicen en Ecuador, el sabor a lodo, a barro que podría tomar un camarón o un pez. Y no es por el agua ni siquiera es por la forma en cómo se procesa. Es por las toxinas que generan las cianoficias que se fijan en el músculo y dan este sabor. Al controlar con bioremediación los lodos también se hace por simplemente competencia el desplazamiento de bacterias patógenas. se promueve un mejor crecimiento de los animales y hay un aumento en el oxígeno disuelto porque la materia orgánica siempre nos va a consumir oxígeno y va a pelear con el oxígeno quitándole oxígeno a nuestra especie de cultivo sean nuestras filapias o cualquier otra especie sea cachama sea bagre sea cualquier otra especie de cultivo. Entonces a medida que nosotros disminuyamos y controlamos la materia orgánica vamos a tener todos estos beneficios incluido una mayor disponibilidad de oxígeno. Probióticos son microorganismos utilizados vía alimento ¿sí? para la prevención básicamente de enfermedades mejorando la inmunidad del animal y por competencia lograr la exclusión de bacterias patógenas al interior de nuestros peces de cultivo de nuestras filapias tienen una actividad antibacteriana y mejoran la absorción de nutrientes del alimento a través del tracto digestivo de nuestras filapias. El manejo del alimento ¿sí? Se ha venido concientizando a los productores de tilapia en todo el mundo sobre el correcto manejo del alimento y el impacto positivo que esto trae en los cultivos. Entonces se fijan unas reglas de oro para hacer todo esto que las tenemos acá en la parte izquierda de la pantalla donde hablamos de calidad del alimento la proteína de acuerdo al tipo y etapa de cultivo el tamaño de la partícula del pellet el almacenamiento y rotación del inventario en la granja el número de raciones según la talla de los peces más raciones si los animales son pequeños menos raciones en la medida que los animales vayan creciendo biometrías y el ajuste permanente de la dieta para no sobre alimentar dañando la cadelidad del agua y desperdiciando dinero ni sub alimentar porque le quitamos la oportunidad de crecimiento al pez ese potencial de crecimiento que tiene pues no lo va a aprovechar si no le estamos dando la cantidad de alimento que requiere tener buenos niveles de oxígeno a la hora de alimentar permitir un tiempo para que haya un proceso de digestión entre cada ración ser muy observadores en el momento de alimentar por eso las personas que desarrollan la alimentación en las granjas son claves para que de primera mano puedan detectar cuando comienza a ver un comportamiento diferente de los animales por cualquier otro motivo y eso va de la mano con la alimentación la entrega homogénea del alimento no alimentar en un solo sitio y menos cuando los estanques son grandes hay que garantizar que el alimento le llegue a la mayor cantidad de animales posibles pruebas de campo del alimento la flotabilidad la compactación la molienda el porcentaje de finos que es ese polvillo que sale cuando lanzamos del alimento alimentos de baja calidad nos aportan muchísimos finos y esos alimentos que se está perdiendo y se está desperdiciando el uso de aditivos naturales en planta o granja ya lo veíamos estos fitobióticos geobióticos y nutracéuticos que se pueden adicionar para mejor el performance el desempeño de los animales de cultivo y el uso de alimentación automática en tilapia este por ejemplo es una muestra una toma con dron de un alimentador de tilapia en este caso tilapia roja es una granja de un cliente nuestro acá en Colombia donde vemos que el alimentador está entregando el alimento a todo alrededor y tanto cerca al alimentador como en un diámetro de alrededor de 50 metros y pues esto facilita los procesos de alimentación no reemplaza la mano de obra pero sí facilita en los estanques donde se han venido utilizando este tipo de alimentadores se logra una menor variedad en las tallas es mucho más homogénea la talla de crecimiento porque la oferta de alimentos es mucho más pareja y ahí la importancia de siempre tratar de entregar alimento en la mayor área posible de nuestros estanques de cultivo ¿qué otras cosas están haciendo? se está trabajando con el fotoperiodo esto es un trabajo que se viene desarrollando acá en Colombia donde fotoperiodo está siendo aplicado al cultivo de tilapia y se han logrado si bien no hay aún cifras y números porque todo está en evaluación todavía esto es un trabajo que se viene haciendo ahorita en este momento en los últimos meses se ha logrado un menor tiempo de cada ciclo una muy buena sanidad en general de todos los animales de cultivo se han mejorado o por lo menos se han mantenido las conversiones se han logrado mayores tasas de alimentación por día monitoreando la química sanguínea de las tilapias se evidencia que no hay temas problemas de estrés y han mejorado la sobrevivencia entonces dependiendo del tipo de luz la longitud de onda la coloración las horas de exposición el momento de exposición se logra que el animal tenga un mejor desempeño esta tecnología de fotoperiodo viene siendo ampliamente usada por ejemplo en el cultivo de salmón con resultados muy 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 fuertes muy positivos y muy contundentes tanto en tanques en tierra firme como en jaulas en alta mar ¿qué más se está haciendo? el uso de bombas de cosecha para transferencia y cosecha de las tilapias para llevar a las plantas de proceso con motores eléctricos con motores combustible también y permiten mejorar la manipulación del animal y tener más automatizado el proceso ¿qué otras cosas se están haciendo con nuestras tilapias? se están estudiando el comportamiento hidráulico de cada una de las estructuras sea canales sean tanques circulares octogonales de la forma que sean o tipo raceways para ver cómo se comporta el agua cómo se comporta la distribución de oxígeno de acuerdo a los sistemas que yo tenga para tener aireación o incorporación de oxígeno o incorporación de agua fresca si es que hago recambios y entender la dinámica de mi sistema se ha venido trabajando también en mejorar la eficiencia que vemos una pequeña tablita que describe los diferentes sistemas de cultivo que se vienen dando en este caso para tilapia donde en sistemas extensivos se pasaba de medio kilogramo por metro cúbico hasta sistemas intensivos donde estamos perfectamente por encima de 20 kilogramos por metro cúbico con el uso de aireación con el uso de recirculación del agua o sea sacarla de nuestro sistema darle un tiempo y un espacio de recuperación sin que allá haya peces y nuevamente reingresar esa agua a nuestro sistema de cultivo generando unos beneficios y una estabilidad en los parámetros que nos ayudan a mejorar el crecimiento de nuestros animales tenemos también acá nuestros sistemas extensivos tradicionales vemos acá ahora sistemas donde hay un reuso del agua vemos un modelo donde el agua es bombeada a través de los estanques va pasando de cada uno de los estanques de cultivo hasta reternar nuevamente a este recirculador que es el estanque que vemos arriba a la derecha donde el agua pasa por unas especies de chicanas haciendo un recorrido y allá obviamente no hay peces de cultivo donde se hace un proceso de mejoramiento natural del agua donde se hace un proceso de nitrificación para retirar ese amonio y ese nitrito convertirlo a nitrato hacer un proceso de decantación se hace uso de bioremediación allí para mejorar temas de materia orgánica y logramos rebombear y reintegrar esa agua este sistema opera 24 horas y los resultados son muy buenos acá podemos ver al lado derecho algunas de las cifras y los resultados de un sistema totalmente operativo aquí vemos otra fotografía con dron donde se ve el sistema trabajando con aireación mecánica tipo splash los cuatro estanques de la parte inferior derecha vemos que tienen no uno sino dos aireadores porque en ese momento esos cuatro estanques eran los que tenían los animales más grandes por lo tanto la mayor biomasa y por lo tanto los mayores requerimientos de oxígeno vemos acá un poco más en detalle el tipo de estanques son estanques en tierra y los pasos los tubos que nos permiten los pasos del agua de estanque en estanque para lograr así la recirculación algunos se podría preguntar si se genera acumulación de los nitrogenados a medida que los el agua va pasando de un estanque al otro la verdad es que por la dinámica que tiene el sistema con las densidades que manejamos por el tiempo que se le da en el recirculador y todo eso hemos logrado con mediciones sostener la premisa de que no tenemos afectación de los nitrogenados de manera acumulativa aireación eficiente en diferentes tipos de estanques aireación de paletas aireación tipo splash en jaulas en estanques en tierra en estanques en geomembrana que nos permiten mejorar nuestros sistemas de producción de tilapia aquí tenemos una granja con estanques circulares donde tienen aireación tipo splash con unos resultados que podemos ver bien interesantes con unas biomasas de 20 kilogramos por metro cúbico haciendo un reuso del agua sacando el agua dandole tiempo de recuperación y reintegrándole al sistema con conversiones de cercanos a 1.3 y con una aireación que tan solo representa el 11% de los costos lo cual es un muy buen indicador acá tenemos también trabajos que se vienen haciendo principalmente en Asia con simbiótica para tratamiento del agua para control de materia orgánica y fitoplancton control de cianobacterias se hace a través de fermentos de cereales vía aerobia o vía anaerobia una de las materias primas más utilizadas por la alta disponibilidad sobre todo en Asia es la harina o tamo de arroz el polvillo del arroz y se agrega al agua como vemos en las imágenes allí para buscar estos beneficios lo que se logra es ayudar a equilibrar el agua y se hace mucho uso para cultivos de camarón en Asia y se está comenzando con algo de tilapia entonces estas son realidades de lo que se está haciendo con el cultivo de tilapia a nivel global sistemas con aguas claras con recambio y con aireación aguas bastante transparentes con muy buenas biomasas que se logran no en todos los lugares es posible hacer eso por la disponibilidad de agua por el tipo de infraestructura que se cuenta pero hay granjas o productores que tienen la posibilidad de hacerlo y lo hacen y logran buenos resultados tenemos también el bioflog en tanques circulares cada día son mejores los resultados y más contundentes mejorando conversiones y sobrevivencias y eliminando las descargas al medio o sea es la misma agua que yo mantengo ahí simplemente en un equilibrio tengo que hacer un seguimiento tener cómo hacer las mediciones y saber interpretar esos resultados con los equipos de medición que yo haga para asimismo manejar nuestro sistema y no perder el control de él que no se me vuelva un sistema totalmente verde lleno de algas para que no haya mayor temas de consumo de oxígeno y todo eso hay muchas formas de manejarlo con la luminosidad obviamente el balance del famoso carbono nitrógeno la adición de fuentes de carbono orgánico en caso de llegar a ser necesario controlando la alcalinidad y bueno muchos elementos que hay que hacer pero son ya hay muchas granjas establecidas con resultados ya sostenibles en el tiempo que demuestran que esa tecnología es perfecta para producir acá vemos ahora en tanques semi-excavados ya no en tanques circulares igual con los mismos principios con aireación y con todo el control del balance del carbono nitrógeno para tener mi sistema de manera equilibrada estos son ejemplos en Malawi en África donde hay unos ya unas producciones comerciales intensivas basadas en la tecnología del biofloc para tilapia se basan en la relación carbono-nitrógeno prácticamente no hacen adición de ninguna fuente de carbono externa todo el balance lo logran con el porcentaje de la proteína la cantidad de alimento y algunos otros elementos para mantener el sistema en equilibrio siempre ajuste de dieta con una proyección siempre anticipada de crecimiento y se hace una revisión de las tasas de evacuación gástrica para ver el aprovechamiento real del alimento por parte de las tilapias y obviamente se están desarrollando y adaptando sistemas de aireación para ese tipo de cultivos intensivos basados en tecnología biofloc para tilapia realidades del cultivo de tilapia a nivel global este es el ejemplo de la de la tecnología desarrollada por camanor donde hacen un policultivo de camarón y tilapia donde las tilapias básicamente no son alimentadas simplemente reciben el agua de desecho de los tanques de cultivo de camarón que vienen cargados de materia orgánica y la tilapia se hace en filtración y van creciendo y ayudando también a a mejorar la calidad del agua y hay un tema y una simbiosis interesante entre la tilapia y el camarón que disminuye la afectación de algunas enfermedades que llegan a atacar al camarón temas de de estudio y que se lo dejo a quienes son los expertos en eso pero les muestro lo que se está haciendo en este caso Brasil sistemas RAS de recirculación pura costosos sí en su implementación costosos en su operación sí por ejemplo en Colombia no sería un país interesante para desarrollar sistemas RAS para tilapia porque la tilapia no es un pez de alto valor comercial pero en algunos países países europeos países nórdicos donde por temas de clima y por temas de mercado es totalmente viable hacer estas altas inversiones y estos altos costos de operación para producir bajo techo en condiciones totalmente controladas tilapia a sólo unos pocos minutos del mercado que va a pagar muy bien ese precio lo cual justifica ese costo de las inversiones aquí vemos pequeño video en un sistema de estos son RAS aguas totalmente claras y un sistema de drenaje doble central donde se hace la aspiración en el fondo de las excretas de la tilapia que son retiradas del medio para mantener el agua lo más limpia posible para que sea efectivo el cultivo que más se está haciendo acuaponía con base en tilapia y el cultivo de vegetales en este caso imágenes tomadas del australian aquatic biolocal que es donde están trabajando con con acuaponía esto también en Dayton Valley en los Estados Unidos donde también están trabajando acuaponía con tilapia con una alta productividad de vegetales no hay descargas y un permanente monitoreo de los parámetros ahí el negocio ya deja de ser nuestras queridas tilapias y comienzan a ser los vegetales que muchas veces se pueden volver muchísimo más rentables porque tienden a ser producciones de tipo orgánico sin el uso de ningún tipo de pesticida fungicida herbicida ni ninguno de estos sidas que tanto daño le hacen al organismo y al medio ambiente estos son los famosos IPRS los Impound Railway Systems desarrollados por la Universidad de Orbon y promovidos muy fuertemente por el Consejo Americano de la Producción de la Soya ahorita en Colombia hay un boom de este tipo de sistemas en México también hay unos muy exitosos y en Asia pues hay una cantidad grandísima de proyectos que trabajan no solo con tilapias sino con muchísimas otras especies consiste confinar las tilapias en estos canales o raceways donde con un principio de que es a través de generación de burbujas con parrillas difusoras esas burbujas direccionadas a través de un deflector nos empujan el agua para que recorra el raceway y obviamente los peces están confinados ahí en el raceway y en la parte en los extremos está obviamente unas mallas que impiden que las tilapias se salgan pero si permiten el paso del agua que en uno de los extremos está siendo introducida y empujada por este deflector tecnología que está dando resultados muy interesantes y prometedores y esta tecnología está todos los días en permanente desarrollo no se ha acabado de inventar pero ya hay muy buenos resultados aquí vemos algo también de lo que se hace en contravención del medio natural en pleno río Mekong cultivo de tilapia roja la probabilidad de escape de esas tilapias es supremamente alta y obviamente pues no son no son especies de hecho la tilapia roja es un híbrido no tendría por qué estar en espacios en cuerpos naturales pero son las realidades de lo que se está haciendo con tilapia a nivel global esta es la represa de betania en Colombia cultivo de tilapia tanto roja como tilapia plateada tilapia roja principalmente para el consumo interno en Colombia aunque se viene exportando ya una cantidad significativa al mercado de los Estados Unidos y tilapia anilótica para la obtención de filete que se exporta como filete fresco igual para el mercado de los Estados Unidos y algunos otros mercados que han venido abriéndose por parte de los exportadores en Colombia aquí vemos un poco más cerca las jaulas con aireación mecánica en este momento aireación tipo splash y donde vemos los jaulones donde se produce esta tilapia en Colombia para tanto mercado nacional como mercado de exportación ¿qué más se está haciendo? Singapur ha abanderado un trabajo muy serio y muy juicioso de maricultura de tilapia y hay unos resultados muy interesantes y ya hay unos ensayos de tipo comercial en otros países de Asia también se vienen haciendo algunos trabajos porque hay un potencial que ya se ha podido demostrar de hacer cultivo de tilapia con ciertas variedades que soportan la salinidad propia de las aguas marinas y las aguas salobres para que tengan un buen desarrollo acuicultura de precisión todo el monitoreo online de las calidades del agua se viene haciendo directamente en los lagos de producción con diferentes tipos de equipos en este momento no se viene desarrollando para el cultivo de tilapia pero es muy posible que en algún momento se comience a hacer acá tenemos algo más de lo que tiene que ver acuicultura de precisión donde hay un monitoreo permanente y un control permanente de los parámetros para la toma de decisiones y permiten también la automatización mis niveles de oxígeno caen inmediatamente bombas alarmas o algún tipo de aireación entra en funcionamiento y una vez mis niveles de oxígeno se recuperan a lo que yo ya he programado para el sistema estos sistemas de aireación y de bombas vuelven y se apagan volviendo muy eficiente el tema de consumo de energía y previniendo cualquier crisis por por una caída de energía igualmente tenemos en estos conceptos de acuicultura de precisión cómo se maneja la dosificación del alimento conversión las tasas de crecimiento las biometrías y diomasas estimadas por cada una de las unidades productivas el control de parámetros tratamiento del agua todos los procesos de aireación bombeo desinfección filtración oxigenación y aireación la desgasificación también para eliminar esos gases que tenemos presentes en el agua fotoperiodo correctivos el consumo de energía el control de las mortalidades todo todo llevado al dedillo minuto a minuto para tomar las decisiones correctas en el momento que son tenemos acá estos son imágenes reales de un centro de producción de salmón donde con todos los monitores se tienen cámaras donde se está viendo el desarrollo el proceso de alimentación de cada una de las unidades productivas sean jaulas sean unidades de producción en tierra tanto la parte de smold como la parte ya de engorde propiamente del salmón que más se está haciendo esto es muy reciente también viene de tan solo hace dos años un trabajo que se comenzó a hacer de manera experimental en Costa Rica imágenes imágenes hiperespectrales donde a través de fotografías satiritales con diferentes tipos de sensores permite determinar algunos de los parámetros de la bioquímica del agua y basados en un software especial se hace la interpretación de estas imágenes imágenes tomadas con filtros infrarrojos y de otro tipo que permiten ver cómo están mis estanques y no necesariamente estar monitoreando in situ con equipos de colorimetría o con sondas para determinar algunos de estos parámetros está haciéndose en tilapia no pero seguramente este tipo de tecnologías van a seguir desarrollándose y van a llegar a los cultivos de tilapia inteligencia artificial un tema muy interesante muy importante este slide tiene información ya de de las aplicaciones que se vienen dando en para el tema de inteligencia artificial estas son las publicaciones que año a año se van dando tanto en la parte netamente inteligencia artificial como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo el aprendizaje automático es el famoso machine learning que es como las máquinas basadas en su software van recolectando la información y van automáticamente detectando ciertos patrones en los datos estadísticos que van colectando y eso le permite desarrollar soluciones y modelos de trabajo nuevos innovadores ya no somos nosotros lo que le estamos diciendo las máquinas que hacer con base en los datos sino que las máquinas mismas están aprendiendo de esos datos y así mismo dando respuesta para solucionar problemas y esto ya está aplicándose para la acuacultura valor agregado y subproductos interesante aquí vemos un desarrollo de cómo una tilapia entera podría tener un costo estimado de 6 dólares el kilogramo pero si lo fileteamos congelado pasamos a 10 dólares 10 dólares el kilogramo de 6 pasamos a 10 pero si el filete no es congelado si no es fresco podríamos tenerlo perfectamente en 13 dólares el kilogramo ahora si ese filete no solo es fresco sino es saborizado le ponemos sabor a las finas hierbas a algún tipo de salsa con algún fruto exótico de nuestros llanos venezolanos o nuestras selvas amazónicas logramos perfectamente subir e incrementar el valor en 20 hasta 20 dólares por ejemplo o sea solo un ejemplo de ver como de 6 dólares hemos logrado ya llevarlo a 20 dólares simplemente dándole valor agregado si esa esa piel de tilapia esa carne de tilapia la llevamos a una hamburguesa que tan solo va a contener un 30 o 40% porque el resto son aglutinantes y otro tipo de cosas podemos llevar el kilo de tilapia a 15 dólares la del colágeno por ejemplo que se extrae de la piel de la tilapia podemos llevar por ejemplo a que un litro de agua con colágeno nos cueste 13 dólares pero estamos utilizando solo un 1% del colágeno que se obtiene de 100 gramos de piel entonces vemos como tenemos una cantidad de elementos para volver rentable nuestro cultivo de tilapia no solo con el pescado sino con todos estos subproductos veamos presentaciones estos de la empresa pesquera Santa Priscila del Ecuador productor más grande de camarón del Ecuador que tiene su línea de producción de tilapia también filetes orgánicos ceviche de tilapia totalmente empacado unas presentaciones tan bellas postas de tilapia también tilapia entera filete de tilapia completo aquí vemos por ejemplo tilapia en lata tilapia orgánica empacada en empaques de tipo retortable en empaques que no necesitan refrigeración se almacenan en los anaqueles y no hay degradación de la carne de la tilapia aquí vemos por ejemplo a la parte izquierda la tilapia roja entera fresca que se viene comercializando para el mercado de los Estados Unidos se está exportando desde desde Colombia ¿sí? y por ejemplo ese mercado de tilapia roja está pidiendo más o menos alrededor de 35 mil toneladas al año Colombia obviamente en este momento no ha podido y se demorará todavía unos años sin llegar a niveles para poder atender ese nicho específico de tilapia roja para exportación al mercado de los Estados Unidos este diagrama es muy interesante porque nos muestra cómo podemos aprovechar el 100% de pescado tanto si fileteamos como qué hacemos con los desechos de filete si fileteamos obtenemos un rendimiento un poco superior al 30% pero redondémoslo en 30% y esos desechos que llamábamos desechos del 70% resulta que todo eso se puede aprovechar para harina de pescado para aprovechar las bíceras para hacer encilados abonos la piel para obtener la piel y las escamas para obtener colágeno para obtener hidroxapatita ahorita vamos a ver un slide de este entonces podemos aprovechar el 100% del pescado obtención de colágeno a partir de hidrolisados de la piel de tilapia en este caso se obtiene por medios enzimáticos no químicos y entonces es un colágeno que tiene un valor mayor en los mercados internacionales para uso nutricional para uso estético y para uso farmacéutico también aquí también vemos agua con colágeno de pescado saborizada con sabor a limón pero con colágeno de pescado en este caso de tilapias biomateriales la hidroxapatita que les mencionaba ahorita que se utiliza para la regeneración de tejido óseo y se obtiene de la piel y de las escamas de la tilapia se usa para crear tejido sustituto a través de la ingeniería de tejidos y es posible mezclando hidroxapatita y colágeno con otros biocompuestos y se usa a nivel de nanopartícula para la reconstrucción de huesos después de cirugías o intervenciones o llegase a haber accidentes y está más que comprobado los positivos resultados a nivel médico del uso de la hidroxapatita para este tema también la piel de tilapia Brasil es pionero en ese tema para la recuperación de tejidos que ha tenido contacto con ácidos cortes o quemaduras que vemos algunas imágenes que nos muestran cómo la piel de tilapia ayuda a la regeneración de eso y no generan rechazo en el organismo del paciente tenemos también otro uso para la piel de tilapia como apliques y adornos en diferentes prendas de vestir en pantalones en chaquetas o chamarras en hasta vestidos de baño correas o cinturones zapatos para damas para caballeros billeteras bolsos en fin otro tema acá subproductos por ejemplo helado con biotecnología se logró transformar carne de tilapia en líquido para insertarla en el helado y hacerlo con un mayor valor proteico esos son alimentos de tipo nutracéutico que tienen una finalidad de mejorar el estado de sanidad de las personas igualmente el surimi como emulsión cárnica para alimentos procesados porque mejora el color y la brillantez sin modificar el rendimiento contenido proteico o el valor nutricional de los elementos trabajos desarrollados en diferentes partes en Colombia se han hecho en Brasil los hay en México también hay unos avances importantes con el uso de la carne de la tilapia y en general de pescados para lograr estos nuevos desarrollos y elementos de consumo entonces estamos viendo las posibilidades que tenemos con la tilapia de poder atender muchas necesidades que hay a nivel alimenticio tendencias en general sistemas de producción cerrados un menor o nulo impacto ambiental trabajar mucho más en el valor agregado estar generando permanentemente a través de investigación innovación y desarrollo nuevos subproductos de nuestras tilapias seguir trabajando en genética con una mayor resistencia eliminar el uso de antibióticos la formulación de alimentos específicos según los sistemas no es lo mismo el requerimiento nutricional de unas tilapias cultivadas en un sistema extensivo a tenerlas confinadas en tanques donde las densidades son mucho más altas o en jaulas en grandes lagos el perfil nutricional debe ser ajustado para cada una de estas situaciones de cultivo y así lo han visto ya las casas de alimento balanceado que han venido trabajando muy juiciosamente en el desarrollo de diferentes dietas de acuerdo al sistema y a las temporadas no es lo mismo lo que pueda requerir en la época de verano nuestras tilapias en X forma de sistema de cultivo a lo que pueden requerir en la época lluviosa de invierno donde hay más bajas temperaturas y hay otras condiciones que va a seguir como tendencia la vacunación masiva de streptococco y de otros patógenos con el desarrollo de nuevas vacunas en las cuales muchas casas comerciales de farmacéuticas veterinarias vienen trabajando muy juiciosamente desde diferentes rincones y pronto seguramente estarán disponibles unas nuevas soluciones para mejorar el estado sanitario del cultivo de nuestras tilapias enriquecimiento del pez aún vivo para lograr los niveles de ácidos grasos de omega 3 y omega 6 que sean aún mayores para que cuando el consumidor obtenga el producto tenga un alimento de tipo nutracéutico con una mejora en su tema nutricional viendo la tilapia en ese caso como un alimento funcional con esto mis queridos amigos les estoy terminando esta charla donde hicimos un paneo de las realidades y perspectivas del cultivo de tilapia que se están dando a nivel global algunas cosas que ya están funcionando que están operando en la actualidad y otras cosas que vienen como promesas que a futuro van a llegar a nuestros sistemas de producción de tilapia ha sido un gusto estoy a disposición de ustedes para responder algunas de las inquietudes que surjan y quedo pendiente acá estoy bueno muchísimas gracias Juan Carlos en verdad siempre un placer tenerte con nosotros nos ha brindado una magnífica charla este nos has mostrado pues todo lo que es sobre la realidad y las perspectivas que hay del cultivo de tilapia en verdad pues que de mi parte este no lógicamente no estoy vamos a decir muy no soy muy conocedor del cultivo de la tilapia pero en verdad que hay una variedad de instrumentos o de herramientas tecnológicas o de métodos de cultivo que pueden ser o son hoy en día muy valiosos no este disculpa que sea yo el primero que pregunte pero bueno estoy tomando la palabra de centroamérica de latinoamérica en general se ve el interés de cultivar tilapia se ve el interés de desarrollar este tipo de cultivos o sigue siendo el camarón algo por lo que la gente va pensando en primera línea no mira la la necesidad causa precisamente que se den que se busquen soluciones y hay una alta demanda de tilapia en centroamérica tanto por los consumos internos que vienen creciendo como los mercados vecinos puntualmente México está absorbiendo prácticamente toda la tilapia que se está consumiendo que se está produciendo en Guatemala inclusive en El Salvador y parte de Honduras y Honduras aparte de tener unos nichos bueno Honduras Costa Rica Nicaragua hay unos nichos específicos de producción de tilapia para el mercado de Estados Unidos puntualmente entonces hay una dinámica muy interesante entonces se están creciendo se están tecnificando todos los productores de tilapia de centroamérica porque hay avidez hay muy buenos precios y ahí se están quedando sin producto no hay producto no hay producto sencillamente entonces causa es una necesidad aumentar las producciones allá muy interesante o sea que todavía existe muchas alternativas de mercado porque entendido que lógicamente la tilapia como tal y su precio no se hace tan atractivo en muchos países pero por lo que tú explicas el valor agregado y el uso o las diferentes alternativas que se les puede dar se les puede dar a ese peso enorme ¿no? o sea que existe realmente un mercado un potencial enorme para el mercado claro Alex y mira no solo viendo pensando el mercado como el mercado de exportación miremos hacia atrás miremos nuestros mercados locales hay un potencial gigantesco de producir de producir para nuestros mismos mercados ¿sí? si vemos nomás cuando yo comenzaba la presentación hablando de las cifras del consumo per cápita y viendo que Venezuela a datos de 2017 estaba ligeramente por debajo de los 10 kilogramos ¿sí? pero si vemos el promedio mundial es el doble el 20 entonces imagínate solo el potencial de crecer en los mercados locales claro haciendo un trabajo de mercadeo de cultura de incentivo al consumo de buscando valor agregado si vamos a hacer lo mismo que hacían los egipcios hace 5.000 años que era sacar una tilapia del nilo destriparla tirarla sobre una tabla básicamente y espantarle las moscas pues creo que dejamos de ser competitivos ¿sí? hay que ir más allá que filetear hacer presentación saborizar y utilizar todos esos subproductos que en el pasado se consideraban desperdicios y que hoy vemos es totalmente aprovechable el 100% de la tilapia yo saco una tilapia de mi piscina de mi estanque que pese 400 gramos u 800 gramos o 1500 gramos yo puedo convertir todos esos 1500 gramos en productos unos comestibles otros para uso farmacéutico otros para uso estético otros para uso médico pero puedo aprovechar el 100% de mi tilapia 1500 gramos convertidos en productos que obviamente son dinero entonces hay que ver también cómo ser rentable y ser viable financieramente en nuestros sistemas de producción en este caso de tilapia muy interesante en verdad realmente mucho potencial ahora te pregunto Juan Carlos con toda esta tecnología que se está desarrollando creo que bastante rápido los productores están ganados a implementar este tipo de cosas o siempre está reacio un poco a lo que puede ser la vacunación o lo que puede ser la inteligencia artificial el uso de estos comederos automáticos porque siempre tú sabes hay como que el rechazo porque bueno me va bien para qué claro no mira como siempre para cualquier proceso siempre la gente le cuesta salirse de su zona de confort y siempre cualquier proceso de innovación va a generar retos y va a generar resistencia por parte de muchos productores hay quienes seguirán produciendo como se hacía hace 30 años ok es su decisión y son libres de hacer y es respetable totalmente pero quienes quieran apostarle a la innovación a la tecnología a ser más competitivos a entrar a nuevos mercados a crecer en producción a optimizar su estructura de costos necesariamente tienen que adoptar tecnologías de una o de otra y comienzan a ver resultados y si son juiciosos y hacen una tarea de hacer seguimiento a sus parámetros físico-químicos del agua al desarrollo al desempeño o técnico de los animales a los procesos propios de la granja y cultivo va a comenzar a haber un cambio el antes y el después y eso después lo traduce a números y a rendimiento financiero y seguramente va a encontrar respuestas positivas si es juicioso y si es aplicado y por eso deciden seguir creciendo y seguir y continuar tecnificando desconozco realmente o sea o son muy pocos los ejemplos de empresas o productores que hayan comenzado un proceso de tecnificarse y se hayan detenido o se hayan ido para atrás realmente todo el mundo quiere seguir creciendo porque ven las bondades y todo eso entonces habrá quienes no quieran adoptar nuevas tecnologías bien están en su derecho sigan produciendo como hace 30 años hay quienes quieren abordar el siglo XXI con todo el potencial real y lo están haciendo y están logrando buenos resultados y bueno ojalá que realmente los productores nacionales aquí en Venezuela se entusiamen y regresemos pues a producir tilapia en grandes cantidades en una época estuvo muy en boga lamentablemente pues por diferentes razones este los productores dejaron la tilapia a un lado pero bueno esperemos que se animen nuevamente te contamos con gente muy especializada en el en el ramo pues en esa parte de lo que todo lo que es el cultivo de tilapia tenemos mucha gente como tú conoces gente afuera también que que trabaja con con tilapia pues bueno esperemos que todos aporten un grano de arena y que pronto tengamos nuevamente buenas producciones aquí en el país claro y reitero el potencial inmenso que tiene Venezuela para producir no solo tilapia sino muchas otras especies acuícolas su geografía su ubicación geográfica su hidrología el acceso a mercados que son supremamente interesantes para las producciones acuícolas creo que Venezuela podría dar un salto muy rápido para ser protagonista a nivel no regional a nivel global en temas de producción acuícola y ojalá producción de tilapia tienen todo servido y tienen digamos un padrino que es Colombia acá al lado donde hemos hecho ya un camino recorrido y donde hay muchas experiencias de las cuales se pueden aprovechar las cosas buenas y aprender de las malas porque igual hemos cometido muchos errores hemos tenido la fortuna de aprender de esos errores entonces creo que hay una sinergia somos pueblos hermanos siempre pese a diferencias de nuestros mandatarios no nuestras siempre siempre tenemos una cordialidad tengo el agrado de tener muchos y muy buenos amigos venezolanos como sé que muchos venezolanos tienen grandes amigos colombianos entonces sería bien interesante comenzar a ver el desarrollo de la tilapia cultura en Venezuela y bueno esperemos que sea así Juan Carlos y en verdad que hoy de nuestra parte de la sociedad venezolana de acuacultura muy agradecido de haberte tenido con nosotros nuevamente tenemos mensajes de saludo para ti Virgilio de Jesús Hernández desde Pereira está también gente de aquí mismo Barcelona Cristian Marcano muy interesado en producir tilapia y cachama y así muchos otros pues en verdad Juan Carlos muchísimas gracias a ti por tu tiempo por tan excelente presentación y bueno no me queda más que agradecerte nuevamente por haber estado con nosotros y agradecerle a Prilapsa y a Megasupply por acompañarnos también en estos webinars que han sido pues excelentes en materia acuícola y esperamos que sea del agrado de todos el webinar como todos los demás va a quedar en nuestra página de nuestra cuenta de YouTube que por cierto ya hemos llegado a mil seguidores es algo un gran logro pues ahí vamos dando pequeños pasos pero pero caminando por la senda del éxito creo yo y bueno también caminamos por la senda del éxito gracias a expositores o a gente como tú que nos brinda todos estos conocimientos una vez más Juan Carlos muchísimas gracias un placer haberte tenido con nosotros y esperamos tenerte en una próxima ocasión muchísimas gracias y buenas noches a todos ha sido un placer el agradecimiento es mío y el honor y el gusto de poder participar y acompañarles ojalá no sea la última vez ya que no fue la primera esperemos seguirnos viendo pronto un abrazo a todos una feliz noche gracias con gusto Juan Carlos gracias a ti gracias